Cherlyn es una conocida y querida actriz de Televisa quien usó su cuenta de Instagram para despedirse de una persona muy especial y querida para ella a quien le dijo adiós con un triste mensaje que expresaba de manera dolorosa lo mal que se sentía en ese momento. La guapa ex conductora de hoy informó en su red social que su mejor amigo Sergio Díaz, luego de dos años de luchar contra una terrible enfermedad, dejó este mundo el pasado primero de febrero. Cherlyn escribió en su red social que ella y Sergio se conocen desde hace muchos años y han tenido una conexión tan profunda que ambos se apodaron ovejas porque se consideraban como los miembros de la familia que no seguían los mismos principios que los demás. La actriz le dedicó estas emotivas palabras. Dios necesitaba a la oveja con él, y aunque hoy llore nuestra alma, toca dar gracias. Gracias Sergio Díaz por cada segundo, por el privilegio de compartir la vida, gracias por los momentos que si tuvimos, vas a hacernos mucha falta. Pero el ejemplo y la pasión por la vida nos deja lecciones que no olvidaremos. Te amo, oveja. La querida actriz dijo que aunque sentía pena por la enorme pérdida, sabía que él estaba en un lugar mejor. Aunque esto debía pasar, está convencida de que cuando llegue su momento, él la estará esperando para brindarle un abrazo. Cherlyn compartió en sus redes sociales varias fotografías estando junto a él cuando su hijo tenía pocos días de nacido, lo que indicaría que Sergio Díaz fue un amigo cercano para ella y estuvo en cada momento importante de su vida. ¿Qué palabras tendrías en este momento para Cherlyn? Déjanos tus comentarios. Desde actualidades de hoy, enviamos nuestras condolencias a toda su familia.